Música Señores, en otro caso, de estos casos horrendos que pasan en este país, hoy se entregó a las autoridades policiales el hombre que está acusado de quemar, de quemar a su pareja allá en los Mameyes. Una cuestión horrenda. Robinson Amaury Xavier Rincón fue entregado por sus familiares a la Policía Nacional para que responda por la acusación que se le está haciendo. Están haciendo la acusación de que él le prendió fuego a la vivienda donde estaba su pareja. Vamos a ver cómo entregan a este ciudadano a la Policía Nacional. Buenos días, estamos por acá, por donde nuestro vocero policial. Venimos a hacer la entrega del joven Robin Rincón Badía, que fue el joven que tuvo el problema con la joven en los Mameyes. Entonces, tratamos de traerlo por acá para que a él le garanticen la vida y le den todos sus derechos que le corresponden, sabiendo que todos somos humanos y todos cometemos errores. Y nada, esperamos que él enfrente la justicia como debe de enfrentar. En el nombre de la dirección general de esta institución, de nuestro señor director, el mayor general Guzmán Peralta, nosotros damos las totales garantías de que cada uno de los derechos y principalmente su integridad física le serán garantizados. Este joven Robin Amaury Rincón Javier estaba siendo buscado por la Policía Nacional en atención a orden de arresto, motivado a la agresión que sufrió la joven Susana Santana. Los reportes nos indican que falleció a causas de quemaduras que le habrían sido causadas por un incendio que él provocó en la vivienda. Nosotros reiteramos que le serán respetados sus derechos. Nuestro personal le acompañará en estos momentos al área médica de esta institución para levantarle su debido certificado y posteriormente estará siendo remitido a la jurisdicción de Santo Domingo Este, donde ocurrió este lamentable hecho que ha sido producto de esta violencia, de este conflicto social. O sea que ya usted proceda a detener a este joven. Ahí está, otro caso más lamentable, muy lamentable. Y ojalá que siempre se investigue. Vi esta semana un caso ocurrido en Villa Altagracia, al que debemos darle seguimiento también, que es la muerte de una joven. Una joven, por cierto, que tenía mucho aprecio de muchas personas aquí. Mucha gente me ha llamado y me ha hablado de este caso. Que la joven fue encontrada ahorcada, pero por la posición en que ha encontrado el cadáver, resultó sospechoso. Y creen que no se ahorcó, sino que la ahorcaron. El caso está en investigación. Vamos a ver más adelante en qué parará esto y qué van a hacer las autoridades para determinar esto. Seguimos con más y tenemos otro caso que está sobre el tapete. No se muevan porque ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.